Hola, hola, buen día, benvingudes, moltes gràcies per estar així, un pisapte al matí, muchísimas gràcies, com sempre, és venir a la... Alguien me estava dicendo, mira, no salimos de la universitat, un sábado también estamos aquí, ¿no?, en la universitat. Bueno, parte de la idea del proyecto de hacer los sábados por la mañana es darle vida, otro tipo de vida también a la universidad. Este año hemos empezado estos terceros encuentros de Mundos porvenir con Judith Butler, que fue muy emocionante, lo digo también porque fue un viernes por la tarde, por primera vez lo hacemos un viernes por la tarde y estos encuentros que los acabaremos con Benjamín Labatut también lo haremos, este será un martes por la tarde. martes 12 de noviembre, un encuentro con Benjamín Labatut, porque son encuentros online y ellos viven en América, uno en Berkeley y otro en Chile, y la diferencia horaria nos obliga también a ese otro dispositivo, ¿no?, si no siempre hacemos los encuentros sábados por la mañana, como hoy, y tendremos otro el sábado 28 de octubre, Peligros del presente, llamado, que hemos titulado Peligros del presente, con un cineasta valenciano, Alfonso Amador, y con un filósofo belga, Laurent de Sater. Bien, hoy hemos querido organizar un diálogo en torno a la relación del arte contemporáneo y la descolonización, la descolonización es un término, quizás, que se ha puesto, que se ha cargado de tópicos por el uso que se le dan en los medios de comunicación, nosotros entendemos que es un proceso continuo y de muchos, que se puede activar, ver, vivir desde muchos puntos de vista, desde muchos tipos de prácticas y por eso hemos querido generar un diálogo entre diferentes tipos de prácticas relacionadas con el arte contemporáneo y con eso llamado descolonización, ¿no? Tenemos para ello, entonces, a Laura Vallés Vilches, que es curadora, editora e investigadora, editora de la revista, bueno, de la editorial concreta desde 2013, si no me equivoco, desde 2012, y que actualmente, bueno, ejerce como curadora, actualmente da clases en el Royal College of Art de Londres, da clases de comisariado. Voy a ser muy breve, tienen unos currículos muy extensos todas, pero voy a hacer algo muy concreto. Está con nosotras también Ginka Esi Graves, que es creadora, creadora escénica, es coreógrafa y bailadora flamenca. Ha estudiado con grandes figuras flamencas, vive en Sevilla, desde hace muchos años se ha formado con grandes figuras flamencas, ha trabajado en espectáculos como Bailadora Flamenca que han girado por todo el mundo, y recientemente ha creado su primera obra escénica como creadora, que se llama The Disappearing Act, que yo tuve la suerte de ver en el Rialto, una maravilla, y que ayer actuó en Castellón con esta misma obra, y que se presentó por primera vez, si no me equivoco, en el Festival Flamenco de Nîmes, en 2023, y este año estaba en el Festival de Aviñón. Por último, Andrea Soto Calderón, es escritora y pensadora de las imágenes, es doctora en filosofía, profesora de estética y teoría del arte en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha escrito varios libros, La performatividad de las imágenes, Imaginación material, y el último, bueno, un libro de diálogo con Jacques Rancière también, y el último, si no me equivoco, es Imágenes que resisten la genealogía como método crítico. Y, bueno, hemos pensado, tuvimos una reunión, hemos pensado una dinámica, y vamos a empezar con Laura Vallés, que nos contará un poco desde su práctica, su experiencia, también en la editorial concreta, sí que se ha tematizado de alguna manera este tema, y entonces nos hará ya una introducción para que empecemos a hablar. Muchísimas gracias. Ah, por cierto, siempre me olvido, esto es un proyecto del Área de Acción Cultural del Vicerrectorado de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Muchísimas gracias. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias por la introducción. Es un placer estar aquí, en la facultad en la que estudié, hace demasiados años ya, que no los diré. Era otro edificio, de hecho. Y también es un lujo ver tantas caras conocidas que siempre hacen ilusión volver a encontrar. Y, por supuesto, qué decir de mis compañeras aquí en la mesa, con muchas ganas de este diálogo. He preparado una pequeña introducción que voy a leer y que voy a apoyar a partir de una serie de citas de la revista concreta, porque creo que ayudan a tomar cierta postura de arranque. La pregunta de lo que puede el arte abre un espacio cargado de potencialidad, pero también de tensiones. En su capacidad para capturar la atención y movilizar cuerpos, el arte a menudo se asocia con un impulso expansivo, un deseo de crecimiento que en muchas ocasiones revela una voluntad colonial, una insistencia de incorporar lo otro, en consumir lo que encuentra. Detenerse en este gesto, en esta interrupción de esta expansión, es ya un modo de resistir, pero también de observar las maneras en las que las agencias, entendidas como aquello de lo que somos capaces de transformar, se distribuyen o se resisten. En esta presentación, lo que propongo, no solo mirar hacia esos puntos de encuentro, esos lugares donde la atención se detiene y algo ocurre, sino también caminar hacia aquellos espacios donde las trayectorias se bifurcan. Esos desvíos, esas fugas, son igualmente importantes, si no más, que los encuentros. El exceso que emerge cuando las trayectorias no coinciden es un exceso que marca una diferencia, una alteración en la narrativa. Y como dice Donna Haraway, a quien tuve el placer de traducir y habitar sus palabras durante un tiempo, a partir de su película, importa cómo las historias cuentan historias, importa cómo los pensamientos piensan pensamientos e importa cómo los mundos mundan mundos. Y aquí estamos, pensando esos mundos por venir. Para hablar de estos desvíos y encuentros, para trazar estas interrupciones, traigo a voces que habitan las páginas de concreta, voces que resuenan con unas frases que no repito lo suficiente, que es que la citación es un acto de amor. La citación es una manera de habitar con las palabras de otras, es escuchar desde una vulnerabilidad que crea un espacio compartido. Editar, entonces, es un gesto de cuidado para pensar con, que diría María Puig de la Bella Casa, una forma de ralentizar el tiempo, de adentrarse en una escucha profunda que permita crear nuevas posibilidades de desaprender lo que creemos saber, de desaprender aquello que a menudo reproduce los malestares contemporáneos, esos malestares, esos conflictos que son los que aquí se invocan. El propósito de estos fragmentos es abrir una serie de preguntas, no tanto para encontrar respuestas claras, sino para mantener abierto el espacio de la reflexión. ¿Qué sucede cuando el arte no se presenta como una práctica autónoma, sino como un deseo de contacto? ¿Un deseo que no se protege tras los muros de la institución? ¿Qué implica ese contacto cuando no está mediado por la lógica de la expansión, sino por un deseo de apertura y de vulnerabilidad? En ese sentido, no pretendo ofrecer una síntesis para nada, en parte porque creo que no se trata de llegar a un consenso, sino de abrir un espacio y de mantenerlo abierto, mantener la pregunta. Tal vez aquí el común sea esa pregunta, lejos de clausurar, insista en mantenerse, una pregunta que exija una reflexión crítica que demanda que pensemos las estructuras, que pensemos cómo ese contacto puede ocurrir sin ser absorbido, sin ser agotado, sin que el arte y sus sistemas terminen subsumiendo las prácticas que precisamente intentan surgir o hacer surgir. ¿Qué es lo que debe cambiar? ¿Qué palabras, qué suposiciones, qué actitudes y deseos necesitan transformarse para que el encuentro no sea una vez más violento? ¿Para que no sea un encuentro que sirva solo a una parte, que vuelva a replicar las mismas dinámicas de abuso? Entonces, bueno, las historias, imágenes y narraciones que siguen no son en absoluto respuestas, ni siquiera son todas las que existen en concreta y ni siquiera son las que yo comparto en términos de opinión. Desde luego no son instrucciones a seguir, pero son herramientas, son ejemplos, son impulsos que creo que nos pueden ayudar en la conversación posterior y que al mismo tiempo a mí me han ayudado a identificar las dudas y esos procesos de criticidad en la práctica y en la escucha, también a tomar cierta posición y a entender desde donde uno habla como persona que ha nacido aquí, blanca, privilegiada y sin duda que de pronto es invitada en un contexto a pensar en estos términos. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que surgen de ahí para quizás empezar a reflexionar sobre cómo acercarnos a poder practicar una suerte de hospitalidad radical? Así que empezaré con un presentimiento, empezaré con Marina Garcés, esta autora que forma parte de Spay en Blanc, un proyecto que se inaugura al tiempo que concreta, en 2012, después de los movimientos en las plazas Transelkrid-CM. Y Marina escribe, la modernidad revolucionaria hacía la historia fabricando lenguajes, como la modernidad colonial redibuja el mundo fabricando nuevos mapas. El fin de la modernidad tiene que ver con la cancelación de la posibilidad de volver a escribirnos de cero, a nosotros y al mundo, porque el mundo y nuestras mentes han sido completamente colonizados. Pero quizás podemos aventurar también que el fin de la modernidad tiene otro sentido, el desbordamiento de la página en blanco y la crisis del sujeto moderno como ficción de dominio y de control sobre la propia actividad de representación y transformación del mundo. Y si hemos perdido la página en blanco también, porque hemos escapado de ella para reencontrar el mundo, se pregunta hace diez años, ¿no? En ese contexto, obviamente, ahora estamos en otro, ¿no? Que también podemos discutir. Y añade que la estética de la representación y de la acción transformadora, así como la política de la revolución, que primero se escribe para después realizarse, se desplaza entonces a una estética y una política que podríamos llamar de la atención. En lo inacabado, la pregunta que se impone no es cuál es la mejor representación para la mejor acción, sino a qué atender y cómo sostener la atención. Esto me lleva a, doy un salto a un texto de Marina B. Schmid en este recorrido que no es lineal por algunos fragmentos de la revista, donde se habla de los cuerpos en el espacio, en los extremos de la vulnerabilidad, y que creo que engarza bien, probablemente, con las conversaciones con Judith Butler la semana pasada, pues Marina hace una suerte de crítica también de lo que Judith plantea. Y dice que la vulnerabilidad parece ser una faceta tan común de la vida diaria de gran parte de la población mundial, incluso de Occidente, que muchos teóricos sugieren cualquier parámetro de análisis crítico que pueda probarse adecuado, tanto para diagnosticar este Estado como para imaginar otras formas de vida colectiva. La vulnerabilidad, como condición general, conlleva una demanda de reconocimiento y de representación, un reclamo con el que el resto de discursos de resistencia debe alinearse. Y dice, si esta tendencia se entiende como sintomática, ¿qué síntomas expresa la política de la vulnerabilidad centrada en los cuerpos? Y dice así, sugeriré que en la base, el discurso de los cuerpos nos presenta la posibilidad de pseudo-concreción que a menudo acompaña a los proyectos teóricos intolerantes con la abstracción que organiza la vida social contemporánea. Acepta así las premisas biopolíticas de la distribución actual que capitaliza el cuerpo frágil, aislado y sufriente. La cuestión de cómo y por qué se producen e inmediatizan tales cuerpos, este cómo y por qué, resultan ocasiones necesariamente omitido, y esta fragilidad, aislamiento y sufrimiento se convierten en una plenitud ética, dice Marina. Tal plenitud puede verse como algo concreto y remediador, mientras que los efectos brutales que tiene el antagonismo en la resiliencia de la guerra social y jerárquica parecen imposibles de enmendar. Esto, por tanto, tiene a confirmar, más que a deshaciar, un statu quo en el que la reproducción del capitalismo y la reproducción de los organismos se vuelven indistinguibles. No es la cita más sencilla, pero luego podemos conversar un poquito sobre esta cuestión de la vulnerabilidad, porque creo que es uno de los debates que se está teniendo en estos momentos en torno a la conversación sobre los cuerpos. Y aquí traigo un pequeño caso de estudio, no voy a leer toda esta cita, pero que es una conversación entre Max Jorge Hinder, el Cruz y Alice Grazer. Ambos fueron cocuradores, junto con Andrea Sigmund y Silvia Rivera Cusikanki, de una exposición que no sé si conocéis o visitáis, que se llamó Principio Potosí, en 2010 en el Reina Sofía, y que viajó a Bolivia a la paz, y también al Jaquebé de Berlín, en un momento en el que el Reina Sofía inauguraba una nueva fase, que quería pensar cuestiones de colonialismo, y que se celebraban los bicentenarios de la independencia. Y surge un proyecto, que es el de la imagen, que está aquí, sobre el que yo he reflexionado mucho, y que tenga interés, podemos conversar después sobre esto, en el que simplemente diré que hubo muchísimo, en esta idea de estar en el problema de Haraway, hubo muchísimo disenso, muchísimo conflicto, sobre precisamente esta posición de las subjetividades y las procedencias. Y aquí Alice Kreiser, en respuesta a Max Jorge Hinderer, quien le pregunta cómo ha trabajado precisamente en contextos de habla hispana, Madrid, Buenos Aires, la paz, en proyectos de forma colaborativa, en los que el neoliberalismo desaforado y los ajustes estructurales han forzado unas democracias tras las dictaduras militares, pregunta cómo ha cambiado su visión de lo que es el trabajo, el tiempo de trabajo y también el trabajo con el pasado colonial. Tanto Alice Kreiser como Andrea Sigmund hicieron un proyecto que se llamó Ex-Argentina hace más de 20 años, donde precisamente abordaron todos los problemas capitalistas de ese periodo, en este contexto, pero olvidaron el pasado colonial y ese olvido intentaron remediarlo con principio potosí y esto a su vez llevó a numerosos, a numerosos debates que tienen mucho que ver con lo que apuntaba en la cita anterior de Marina Vishnuk. Porque lo que dice Alice es que para ellos siempre fue muy importante argumentar en términos internacionalistas y no identitarios, es decir, actualizar de verdad la visión de los proletarios o de los trabajadores de todos los países que se unen por una causa común. la exposición lo que hacía era desplazar la idea de la ilustración de Napoleón a la Bolivia del siglo XVI y hacer un recorrido sobre el tema de la explotación y las violencias coloniales para pensar la contemporaneidad y las violencias actuales y globales. Y entonces Alice dice que precisamente los estragos de los discursos de la interseccionalidad, del indigenismo identitario, del critical whiteness que causan en el ámbito académico y artístico un precariado cognitivo creativo que rivaliza con una competición del estatus víctima verdugo que pierde como punto de vista la internalización de un neoliberalismo y terminan diciendo la cuestión es si más bien esto es lo que queremos. Porque como dice Silvia Federici la crisis del endeudamiento desencadenada en el 79 por la subida de la Reserva Federal de los tipos de interés del dólar y del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional como representantes del capital internacional pues ajustaron estructuralmente y recolonizaron de hecho gran parte del antiguo mundo colonial sumergiendo regiones enteras en una deuda que con el paso de los años lejos de extinguirse ha continuado creciendo y obviamente esto llega a Occidente con toda la deuda de crédito en la que bueno pues hipotecas y demás todo el mundo conocemos. En muchos países la crisis de la deuda hizo que las ganancias obtenidas en la lucha contra el colonialismo se perdieran con la imposición además de un nuevo orden económico que ha condenado a poblaciones enteras a una pobreza hasta entonces desconocida. Sobre esa base se instauró una reestructuración de la economía política mundial que ha canalizado sistemáticamente los recursos en África América Latina y todos los países sometidos a la crisis del endentamiento hacia Europa Estados Unidos y más recientemente China. Esto me lleva a un texto que en alguna ocasión Miguel Ángel y yo hemos comentado que fue muy al comienzo de concreta fue el número uno de hecho en 2003 después del piloto 00 que de la noción de economía política me lleva un poco a pensar esta idea de la economía poética que desarrolla Chebrié en este texto desarrollada por Robert Filiot según una combinación de Mayarmé y de Fourier referida al misterio del comercio de las letras asociado a la armonía serial de las pasiones como dice él. Esta genealogía del pensamiento antiutilitarista no es la de la teoría crítica a la escuela de Frankfurt de la que vienen precisamente Alice Kreiser o Marina Bischmid aun cuando esta se basa en denunciar en una denuncia similar a esta racionalidad instrumental. Filiot estaba más cerca de las propuestas anti-autoritarias de Pierre Klaas que de las tendencias dominantes de un marxismo hegeliano que es un poco la batalla en la que todavía hay un debate abierto. Fundamentó la economía poética sobre un principio de equivalencia bueno para nada bueno para todo que socava al sistema de valores productivista una fórmula que funciona como una alfombra mágica que le permite franquear las fronteras de las especializaciones y lo que un poco hace es comparar a partir de estos dos libros que están en la pantalla bueno algunas observaciones avanzan algunas observaciones sobre la necesidad política de un pensamiento documental etnopoético introduce esta idea para pensar cómo responder a la mediatización del arte global y una de las cosas que dice es precisamente la dificultad adicional que yo creo que esto tiene mucho que ver con la curaduría que está muy relacionada con la rapidez con la que las instituciones artísticas acogen la retórica de un autoproclamado pensamiento crítico que aparentemente se ha declarado exento de toda exigencia poética el exiguo soporte visual con el que generalmente se satisface este discurso crítico se ve claramente engullido por un torrente mediático carente de límites bueno la cuestión sin duda de las instituciones y de la tematización del debate colonial es interesante y me permito hacer un pequeño inciso con Cabello Carceller bueno cuyo proyecto de césped si lo conocéis recupera la figura de una mujer esclava que nació en 1546 y se convirtió en heleno y bueno fue perseguida tuvo numerosos amantes pero bueno fue de hecho la primera mujer cirujana que terminó falleciendo como heleno y bueno la inquisición hizo de todo con ella y en esta entrevista con María Virginia Jawa bueno pues María Virginia le pregunta por la cuestión de colonial y la respuesta de Cabello Carceller dice que precisamente las prácticas decoloniales surgen del reconocimiento de que otras formas de conocimiento neurocéntrico son posibles y para ello hay que dejarse sorprender y no intentar suplantar las subjetividades ajenas que fue el gran debate de principio potosí dejar de influir sin imponer juicios de valor basados en posiciones obsoletas y concluyen diciendo lo decolonial no es un tema ni tampoco es un título o un subtítulo para cubrir una cuota como un proyecto expositivo temporal o una investigación coyuntural desarrollada en los márgenes institucionales supone en definitiva un cambio general en el método de trabajo o sea es una forma de hacerlo algo que ahora mismo contradictoriamente estamos replicando en esta estructura arquitectónica en la que estamos insertas y ya para ir terminando simplemente añadiré un par de matices volviendo otra vez a esta idea de la intimidad territorial que creo que es muy productiva para pensar estas cuestiones que van más allá de lo político público-privado en la que bueno Chevrier dice que la intimidad territorial no viene dada es una intimidad que se construye por ejemplo en la obra de Lydia Clark al igual que Anna Halpring se percibe una dimensión psicoterapéutica que en vez de reducir los enigmas de los cuerpos ese debate del que hablábamos antes los revela los exalta la intimidad territorial puede también entrar en un juego en el contenido imitativo de la relación cinestésica con el entorno el ambiente pasa por la palabra pasa por la música vocal y pasa por la danza de hecho me permitiré decir que efectivamente yo veo mucho de intimidad territorial en The Disappering Act el texto de Chevrier de hecho recupera la figura de Claudia Andújar una fotógrafa que convivió con los Yanomamis hasta el punto de que la política la obligó a dejar de fotografiar para realmente estar en una defensa de la comunidad y realmente de salvaguardar las estructuras y en una entrevista que Pablo Lafuente le hace ella recupera a David Copenagua que también es citado en el texto de Chevrier y David Copenagua un Yanomami que fue el primero que se metió en la causa política dijo algo así bueno algo así no dijo la política es otra cosa son palabras que escuchamos en el tiempo de los sueños y que preferimos porque son las nuestras los blancos no sueñan tan lejos como nosotros duermen mucho pero solo sueñan consigo mismos su pensamiento permanece así que para concluir en este deseo de dejar de soñar con nosotras mismas terminaré con Pedro G. Romero y con el flamenco pero no de cualquier manera precisamente con un texto de Leonardo Piasere que publicamos en concreta 14 donde se preguntaba qué es un campo y en este sentido Pedro dice que Leonardo Piasere construye o habla sobre el mito de Adam Smith que fue el fundador teórico del capitalismo como sabréis y cuenta ese mito construye o desarticula la construcción de ese mito en el que supuestamente en su infancia fue raptado por una banda de gitanos y dice Pedro hay que leerlo muy atentamente para ver cómo las connotaciones que su relato va desengranando habla de las sombras del orientalismo acuñado por Edward Seid sirven aquí por ejemplo más para ocultar que para desvelar el reconocimiento de los rasgos de la emancipación subalterna que participan tan decididamente los gitanos también las simplificaciones del pensamiento poscolonial que enfrentan aquí a una prueba de sus límites o la sociología marxista más tradicional incapaz por ejemplo de entender lo que significa el desclasamiento su análisis sofisticado nos muestra a las claras un terreno inestable que pisamos en este campo apasionante por eso mismo por su veracidad en relación a lo real y también un campo lleno de trampantojos trap y trampas difícil es andar en un terreno tan móvil ambiguo cambiante un espacio atravesado continuamente por las mudanzas del tiempo aquello que llamamos lo contemporáneo un campo construido por los afectos cuerpos y cosas que quedaron en los márgenes de la historia y como ocurrió o ha ocurrido con el término black o queer lo vejatorio de flamenco se ha convertido en motivo de orgullo y desafiante seña de identidad y termina diciendo así que sí todos podemos ser flamencos y bueno creo que lo voy a dejar aquí porque quería hacer como este mapa que yo creo que plantea una serie de preguntas que todavía están abiertas y que nos puede permitir continuar por supuesto decir que la imagen que está a la derecha es yinka en concreta 18 precisamente en The Disappearing Act muchas gracias Laura y bueno gracias por la invitación de estar aquí en esta en esta mesa para mí es un honor estar aquí entre vosotras y bueno creo que bueno ahora Miguel Ángel me presentó precisamente no vengo de la academia entonces voy a defender mi posición como persona que trabaja desde el cuerpo y con el cuerpo aunque yo entiendo que el cuerpo es un espacio de pensamiento totalmente y iba un poco proponer entre anécdotas preguntas y compartir diferentes puntos que os invito a escuchar como de una forma redonda que están ocurriendo todas a la vez dentro de mí y que están constantemente en conversación con por ejemplo todo lo que nos acaba de compartir Laura y que yo sé que va como llevarnos a a concretar todavía más con Andrea para hacer eso me voy a ubicar un poco porque por supuesto yo siempre defiendo mi posición como persona afrodescendiente de la diáspora africana entonces yo reconozco que ya en mí tengo una confluencia de espacios territoriales de pensamiento de vivencias soy hija de personas me parece importante decirlo porque hablando de los cuerpos soy hija de personas que ambos nacieron cuando sus países eran colonias de Inglaterra mi madre nace en Ghana en el 53 Ghana se independiza en el 56 y mi padre nace en Inglaterra pero de padres jamaicanos que también no viven la independencia hasta el 58 me parece entonces eso ya para mí es como cuáles son esos cuerpos que ya nacen dentro de un espacio de abuelos o de padres que han sido colonizados educados dentro de esa colonización otra cosa que voy a decir es también como acabáis de ver el castellano no es mi primer idioma entonces dentro de como los malabares que hago para intentar transmitir algo claro en un lenguaje bastante sencillo pido que también la escucha sea igual de abierta de hacer las conexiones que quizás no logro articular precisamente pero creo que es importante para para el entendimiento ya en un ejercicio de colonial quizás como recibir las palabras y trasladarlas al espacio que haga falta para que que caigan ¿no? Sí entonces para empezar en este ejercicio iba a compartir algo un poco que llamamos somático ahora pero me parece que es en las prácticas en las que estoy es básico y es alrededor de la respiración aunque parezca un poco hippie me parece que la respiración tanto después del COVID tanto después de Black Lives Matter que es una cuestión eterna no es solo Black Lives Matter tanto cuestión de viendo gente bajo de las piedras en Palestina o en Líbano la respiración es algo que que nos une que es que es tan valioso pero que también es es realmente el campo de ver cuáles son los cuerpos que merecen la pena existir y cuáles son los que tienen la libertad de de respirar ¿no? entonces primero os invito a soltar cualquier cosa que tengáis encima de vosotros yo sé que algunos estáis tomando notas pero realmente como dijo Laura estamos en un espacio arquitectónico que no apoya la causa pero vamos a intentar como romper esa barrera y llegar a una especie de espacio compartido que tiene que ver con no solo sentir nuestra propia presencia pero alrededor de los que están con nosotros y pensar en en cómo podemos realmente vivir este espacio compartido os invito también a sentir nuestros pies ¿no? como saludarlos en el suelo sentir un poco que somos seres vivos a partir de ahí ya sentimos un poco también nuestras nalgas apoyadas en el asiento y como se coloca nuestra espalda nuestro cuello nuestra cabeza simplemente observacional no tenemos que hacer nada pero simplemente vale pues sí fíjate yo bailé ayer tengo muchas muchas partes del cuerpo que necesitan abrirse y de ahí veo alguna gente que estuvo en articulación conmigo la respiración es fundamental y voy a compartir un ejercicio muy básico de respiración pero espero que sea una forma de poder adentrarnos un poco en el cuerpo porque lo que me gustaría plantear es volver a una especie de conocimiento que nos atraviesa creo que la cuestión decolonial tiene mucho que ver con algo que no se quede solamente en el pensamiento pero como nos ha dicho Laura que realmente haga parte de nuestras formas de hacer y entonces nuestro cuerpo tiene que estar dispuesto a estar en una posición de acción hacia el cambio no solo de algo que desasocia mi pensamiento a mi hacer entonces vamos a hacer un poco de box breathing que es como imaginar una caja os voy a dar un pequeño pulso vamos a inhalar aquí vamos a suspender la inhalación aquí vamos a exhalar aquí suspender otra vez y volvemos ¿vale? voy a repetir inhalamos suspendemos exhalamos suspendemos inhalamos suspendo disfruto la suspensión exhalo sigo inhalo perdón suspendo inhalo con cada inhalación quiero que realmente penséis y sentís sentáis gracias que estáis recogiendo algo del suelo y devolviéndolo aquí estamos en suspensión exhalación devuelvo al suelo suspendo inhalo recojo del suelo suspendo exhalo por última vez aunque podríamos seguir por 20 minutos ahí y ahora simplemente un ejercicio de observar la sala y ver quién está al lado mía porque estamos aquí mirándonos a nosotros pero estamos también juntos y mientras que hable os invito simplemente a seguir respirando a seguir en contacto con esa respiración mucho de lo que hacemos me parece que las comunidades y que han existido en el mundo entero donde el baile ha sido primordial yo entiendo que el baile es como llevar la respiración a un posgrado PhD másteres absolutos del manejo de la respiración en comunidad con un pulso creo que eso son tecnologías sanas que por supuesto fueron relegadas a otro espacio de conocimiento pero viviéndolo me doy cuenta que es una de las formas más profundas de realmente estar en pensamiento y acción constante bueno anécdota primera yo creo que tenía entre 7 y 8 y 11 años y estábamos en el British Museum soy de Londres y me acuerdo que fuimos a ver digamos la parte de Egipcia y me acuerdo que un compañero nos preguntó a la profesora como ay por qué están todas las narices de los esfínxes y todo están cortados y la profesora dijo algo como ah bueno pues mira es como una parte muy frágil de las estatuas y entonces había que cortarlas para traerlas no sé cuántos y era gracioso porque yo con esa edad muy 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 joven ya por la casa en la que me crié que ahora cuando leo muchas cosas entiendo que mis padres en el fondo eran decoloniales porque mi padre sabía muy bien de hecho lo decía muy claramente como que el nivel de propaganda que se ha creado en el mundo occidental para defender su forma de ver que por supuesto ha necesitado la exclusión de muchas formas de ser y de muchas personas mi papel como vuestro padre es de daros otra propaganda precisamente para que nos creáis aquella que os va de situar del centro de vuestra vida no podéis vivir una vida donde estáis en la periferia de vuestro propio entendimiento de quienes sois y pienso ahora digo wow ya con siete años estaba muy consciente de dos realidades es decir mis compañeros han escuchado a la profesora y han creído su respuesta cuando yo ya tenía una noción de artefactos expoliados de unas identidades quizás que se querían esconder porque yo cuando veía un esfínx veía mucho más digamos la geografía de mi cara que de la que se estaba supuestamente escondiendo de alguna forma y voy a compartir anécdotas así simplemente para ayudar a ver estos puntos donde uno ha estado siempre viviendo en en varias esferas y digamos en esta pregunta de por ejemplo cómo se usa lo decolonial una de mis preocupaciones que son las que estamos aquí debatiendo es precisamente cuando se convierte en una especie de manual de acción cuando no ha sido algo atravesado o que no se no se lleve a atravesar a la gente el peligro es que se quede precisamente en un espacio que no en el fondo no cambia nada digamos lo que lo que va a compartir es muy básico pero 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 bueno me parece también relevante y de ahí salto al flamenco que muchas gracias Laura por habernos traído a ese espacio porque también ahí digamos siento que mi cuerpo ha sido muy sabio en atraerme a un a una forma que supuestamente no tenía nada que ver conmigo como persona británica afrodescendiente pero que entiendo que sostiene digamos la complejidad de por un lado una forma una materia totalmente si queremos llamarlo como se diría hecho de muchas partes ¿no? desde la vestimienta que trae esa nostalgia hacia un mundo colonial que los mantones las sías son realmente de Filipina del mundo asiático de las colonias españolas de aquel tiempo de una un bueno primero voy a decir el marco en el que se comparte siempre traiendo como un discurso político nacional donde se entiende como una estampa bastante reducente a veces de lo andaluz y en particular de la población gitana cuando en el fondo veo que los cuerpos que hacen flamenco los espacios en los que el flamenco vive es todo lo contrario es precisamente este espacio donde siempre han habitado cuerpos muy diversos pienso en comparación con otros estilos de danza donde solo se acepta un cuerpo esbelto y todo en el flamenco caben todos los cuerpos hasta la gente mayor pueden bailar la cuestión que también siempre ha estado presente artistas que han podido expresar su no binarismo de una forma muy natural un espacio donde la mujer tenemos a Carmen Amaya que ya a partir de los años 50 nos está proponiendo una forma de acercarse al flamenco que se supone que es muy masculino digamos que en el fondo me parece que el flamenco es realmente un espacio donde siempre ha estado debatiendo o combatiendo un encuadramiento una narrativa hegemónica por un lado pero precisamente arrastrado bajo una lente que hace que si no lo vives si no bailas flamenco si no te sientas en una ronda si no sientas la energía que es totalmente desbordante como tú hablabas vas a creer la estampa que se ha hecho donde se relega algo que es anticuario que es fuera del mundo contemporáneo digamos hay un poco de una forma muy básica y coexisten los dos y claro el problema es cuando ya el flamenco empieza a vivir para defender esa imagen cuando está creado cuando no se celebra lo que realmente de lo que realmente está hecho no sé si me me hago entender en ese sentido pero me parece que es fascinante ver digamos la complejidad que es un reflejo de la que se ve en muchas muchos otros campos de cierto modo y en mi experiencia precisamente yo vine al flamenco a través del cuerpo no fue si lo hubiera elegido digamos por lo que se presentaba de ello esa presentación en todos los sentidos me excluía digamos pero ha sido realmente el acto de adentrarme en los palos que reconocía algo que los que conocéis mi historia pero que totalmente se va como hacia algo que yo no sabía que buscaba o iba a encontrar que era una presencia afrodescendiente en no solo el espacio territorial de Andalucía y otras partes de España pero también en lo que luego se crea como el flamenco como arte totalmente moderno digamos del siglo XIX Pedro G. Romero por supuesto habla tan maravillosamente en también poder ubicarlo en un espacio moderno y no seguir con esa mitología ancestral cuando está claro que el flamenco existe porque gracias a o a pesar de estos intercambios con América y por supuesto África este círculo constante entonces otra anécdota que es la feria de Sevilla que será como 2000 creo que era el 2013 y para mí entonces tontería pero acabo de aprender que tengo yo no sé lo que quiere decir pero tengo Venus en Scorpio que quiere decir que soy que soy una pesada que todo lo tengo que sentir para decirlo que no sé que no sé que no sé cuántos y eso hizo que cuando yo fui a la feria de Sevilla que es como el espacio más alegre más maravilloso yo solo podía verlo de una forma que era que las bueno que era una especie de segregación espacial de clase donde una especie de imaginario un poco perverso de la gente queriendo vestirse como gitanas querían ver y consumir otras personas que se estaban representando como gitanos entreteniéndolos y en la puerta una persona de América Latina haciendo el bouncer y ahí alguien decidiendo quién podía entrar y no entrar y claro yo entré en varias casetas por amigos y en uno en particular me acuerdo el momento donde creé una especie de desface absoluto en el cerebro de todo el mundo porque me invitaron los supuestos gitanos cantando y sí el cantador era gitano pero la bailadora no lo era étnicamente digamos pero era flamenca también eso el flamenco es muy diverso en esta cuestión también y al final del espectáculo me invitaron a bailar por bulería y me acuerdo luego unas señoras pero como que tú estás ahí bailando con esta gente porque ellos lo llevan en la sangre tú que no sé qué y fue como wow le acabo de romper todo el imaginario que ella tiene en relación al flamenco no entendía no lo podía entender como alguien había aprendido ¿no? de alguna forma y me ayudó mucho a entender eso como la clasificación tan importante que ha ayudado a que todo el mundo entienda su situación ¿no? y por supuesto la necesidad de constantemente estar rompiendo con eso seguís respirando por favor y sintiendo nuestros pies vale entonces os voy a hablar un poco del proceso de TDA el proyecto que os ha hablado Laura que presenté ayer en Castellón porque digamos que esta cuestión de sentir de entender que tú has pertenecido a personas y somos muchos que siempre están cortados de las narrativas cuyas formas de hacer no cuentan todo eso me llevó a estar muy interesada en la cuestión de la invisibilidad ¿no? que también es como pareja con la cuestión de la mirada de cómo miramos la óptica que nos ha enseñado a ver y entonces no ver ¿no? y me parecía que para hacer eso para indagar en ello era necesario salirme del estudio para trabajar la mayoría de las veces cuando creamos como bailadores o en la danza el estudio por supuesto es el espacio de creación y yo entendía que aquí bueno gracias a dos personas en particular que siempre menciono Amorey y Nora Chipaumire que son dos pensadoras del cuerpo vamos a decir una de Zimbabue otra de Inglaterra de ascendiente jamaicana era realmente proponer que el cuerpo estuviera a la escucha de diferentes espacios que yo sentía que para mí eran importantes que tenían que ver con la la trata transatlántica de personas esclavizadas un poco como el espacio donde una óptica se empieza a estementar entendiendo que antes de eso el mundo tenía otra óptica donde de hecho Timbuktu era normal ir a Timbuktu y hacer comercio era mucho más equitativo de alguna forma y que a partir de este momento por supuesto entendemos la violencia que acompaña la necesidad de producir un capital y entonces todo eso lo sabemos pero TDI entonces se convierte en algo que pone el cuerpo a la predisposición de escuchar estos espacios me voy a Ghana que es de donde es mi madre también al puente de San Telmo que ahora os contaré esa anécdota que siempre hablo de ella pero ha sido fundamental en entender un poco el valor en lo invisible el valor en escuchar lo que no está para realmente completar algo también de forma de sanación que a eso quiero ir de alguna forma y lo que aparece para mí es un poco la necesidad de cambiar el formato en el que trabajo digamos yo sé que desde el estudio desde leer un libro y desde ir al espacio donde hay un espejo no voy a poder hablar de algo que realmente está ocurriendo en los espacios otros no materiales de nuestras vidas pero que sin embargo para mí están cargados de información y bueno diré que por supuesto me encantó lo que dijo Laura de la citación yo no estoy citando a nadie pero estoy acompañada por muchas personas muchos pensadores muchos artistas si hablaré de este libro que cuando leo cuando leo a Glissant cuando leo a ahora estaba leyendo a John O'Connor el otro día me ayuda a entender lo que estoy haciendo y en compañía de alguna forma pero no me siento capaz de citarles necesariamente yo no sabía que cuando venía el flamenco iba a descubrir todo un mundo que en el fondo estaba dentro yo entiendo que la materialidad del flamenco la relación del golpe de de la escucha que hay que tener en la comunidad el cantaor la guitarra el pulso todo eso son herramientas que son muy parecidas a otras formas que existen en muchos pueblos podemos llamarlos indígenas yo hablaré específicamente del oeste de África que es lo que más puedo imaginar porque no he vivido ahí tampoco yo también estoy ahí buscando pero digamos que en el puente de San Telmo que es un puente que cruza el Guadalquivir empiezo a sentir algo muy extraño corporal que siento que tiene mucho que ver con las aguas que ver con con las de verdad sentía porque lo cruzaba todos los días sentía aquí hay gente aquí hay tengo a personas aquí y no sabía lo que lo que significaba unos años después me entero de que ahí había el puerto el puerto de las Indias que ahí desembarcaban los barcos que venían de las Américas pero también ahí venían los barcos que venían del continente africano con muchas personas esclavizadas que algunas se quedaron ahí otros se fueron llevados a las Américas y recientemente digo hace un año algo hice un tour donde nos hablaron de los espacios donde literalmente lavaban a los esclavos a las personas esclavizadas en un edificio justo al lado del puente y que luego los llevaban al otro lado del río para ser vendidos en la catedral y también he aprendido que en el famoso barrio gitano antiguo de Triana vivían personas afrodescendientes todo eso para decir alucinante no hay nada ahí para decírmelo pero de verdad os lo digo que mi cuerpo el cruce ese constante me estaba aludiendo a algo que luego veo como que es concretamente real es histórico y ese momento fue cuando entendí que tenía que ir hacia lo invisible que tenía que ir hacia esta esta escucha corporal de la que hablé antes sumada a todas las anécdotas que hay miles más donde estás constantemente como reobservando ¿no? el espacio el espacio en que vives en relación a los que están contigo entonces voy a cerrar un poco con con esta cuestión de cuál es el fin de lo decolonial si hay un fin no digo fin pero ¿por qué ahora asumirlo más allá de una moda de cierto modo? yo sé que en mucho del trabajo que hacemos como digo que son muchas hay una necesidad de restaurar algo una necesidad de y pienso en mis padres su pensamiento les llevó a la acción entró Thatcher en el gobierno tenían que mudarse y fuimos decidieron que no querían vivir ahí querían que viviéramos en espacios donde hubiera más gente como nosotros fuimos al Caribe fuimos a Nicaragua también había una acción que seguía su pensamiento y eso me parece como muy muy valioso de cierto modo esa necesidad también traiéndolo a mi a mi práctica y muchas prácticas de devolvernos un sitio que es para todos también ahora estoy trabajando con una coreógrafa brasileña blanca que su posición me parece muy inspiradora porque también me parece que en ese proceso colonial hemos sido todos heridos por supuesto la violencia ha sido más digamos directa y cruda hacia los cuerpos tanto indígenas como africanos trabajadores pero también perjudica la misma experiencia de las personas supuestamente dentro del espacio de las personas blancas norteamericanas blancas en latinoamérica blancas donde sea que han tenido como una educación falsa de su supuesta superioridad porque en el fondo es de eso también que estamos hablando entonces sentir que una restauración es para todo el mundo que todos ganamos cuando estamos escuchando a todo el mundo porque precisamente es necesario entendernos en este planeta porque sabemos que también todo lo que estamos hablando no es solo de los cuerpos es de los espacios territoriales y como nos lo planteó Laura también el entendimiento que es cuando la cabeza y el cuerpo son uno el espacio también en el que estamos son uno digamos que ya nos aporta otro entendimiento de quienes somos y entonces para cerrar ya con este proyecto que estamos llamando A Place to Dance con Poliana que como decía es brasileña blanca pero ella entiende que le han mentido toda la vida diciéndole que Europa es el sitio a la que tiene que mirar y dice pero toda mi cultura realmente es o de las poblaciones indígenas o de la población afrodependiente mi forma de comer de bailar de estar en comunidad todas estas cosas y ahora es trabajando estamos realmente intentando ver como tenemos una residencia aquí le vamos a dar un taller pues pedimos al espacio que nos da el taller que hagan becas por ejemplo para personas racializadas para traer a otras personas al espacio digamos no es suficiente que yo esté ahí con ella trabajando pero realmente ver hasta qué punto hoy por ejemplo veo una cara negra en el espacio me imagino que hay muchas personas latinoamericanas quizás no vea gente asiática una cuestión real de decir que todos nuestros intentos sean completos por supuesto siempre vamos a tener los blind spots pero nosotras mismas en nuestra práctica intentando decir si pensamos una cosa estamos trabajando desde un sitio no olvidar una parte que tiene que ver con la participación realmente que una idea se completa en el recibimiento y en una especie de círculo que creamos donde donde una acción real que soporta nuestra idea pueda ayudar a que encontremos otras ideas de hacer y quizás la siguiente me saco con bien que hagamos la charla sentados en la césped por ejemplo para volver a la hippie que soy en el fondo pero bueno he hecho un potpourri un poco pero espero que podáis como juntar los los the dots y yo sé que Andrea ahora nos va a hacer caer ahí con no no totalmente pero muchas gracias buenos días bueno quiero agradecer muy especialmente a la organización que para mí tiene los nombres de Miguel Ángel de María José y de Salomé pero seguramente hay muchas más personas implicadas también al equipo técnico que organiza este espacio y habilita esas condiciones y bueno a toda la ecología de relaciones que que lo hacen posible pero también quería agradecer muy especialmente a Miguel Ángel en este caso por hacer durar esta relación creo que no es habitual las instituciones están las instituciones culturales y artísticas universitarias incluso están muy permeadas por la idea de la innovación de la novedad y de que bueno como que hay alguien a quien ya oímos y no es necesario seguir oyendo y creo que es importante hacer durar las relaciones o hay cosas que crecen en ese tiempo perdona a la persona que lleva el sonido ¿puedo tener un poco menos de retorno? es que es como oírme en diferido es muy perturbador pero ahí está mejor gracias perdón y creo que solo gracias a hacer durar esas relaciones que he aceptado la invitación del día de hoy porque debo decir que yo me siento muy incómoda cuando me invitan a hablar de colonización de hecho nunca he aceptado la invitación hay una vez que acepté también como con muchas bueno reservas distancias y acabé intentando justamente hacer un esquivo para no hablar de eso entonces yo he aceptado esta invitación gracias a esa a ese durar de la relación y además que me encanta venir a Valencia debo confesarlo pero también como oportunidad para pensar por qué me siento tan incómoda con una invitación así y contrario a lo mejor a lo que contaba Ginka yo descubrí que era latina cuando llegué a Barcelona es así y puede ser como una diríamos una suerte de anécdota como decías ¿no? en donde una diríamos que se es nombrada o es identificada a partir de unos estereotipos de una forma del habla de unas formas de la incomprensión pero también de heridas más profundas que como decían están insertas en el propio imaginario colonial de los lugares en las que nos hemos criado y en las que hemos nacido como que nos enseñan en la historia en las asignaturas de historia que España es la madre la madre patria una cosa así de idealización digo esto porque pienso que es relevante para la intervención y también esta invitación me permitía pensar además de ese como ese desplazamiento territorial provocó otros desplazamientos en mi propia geografía en mi autocomprensión y en esa diríamos ese sí ese desplazamiento de la identidad incluso o sea de ser reconocida desde un lugar en el que yo no me identifico que es como muy muy enajenante que pasa por disciplinas muy sutiles y otras violencias más directas estructurales e identificables pero yo quería hoy sobre todo quizás reflexionar en torno a esa violencia lenta no esta violencia espectacular que aún así parece no sabemos a qué niveles nos afecta como la que estamos viviendo ahora misma con el genocidio que está ocurriendo en palestina y con todas las guerras y amenazas en curso y las múltiples crisis que nos atraviesan entonces para mí pensar este vínculo entre arte y decolonización además arte que también es como otro concepto colonial ¿no? es violento o sea ejerce diríamos esa suerte de violencia y sobre todo me parece bastante violento como creo que lo decías ahora Yinka esa aproximación que no solamente de cómo ciertas acciones y ciertas prácticas se tienen que someter a una supremacía sensorial epistémica de unos esquemas de dominación sino cómo no reducir diríamos estas formas de vida toda esta complejidad en una suerte de eje temático que si me permiten es como una categoría crítica de moda en las instituciones artísticas y en las instituciones culturales durante los últimos años hubo un momento perdón quizás es excesivo decir esto pero es como que hay categorías críticas que parece que porque lo nombramos lo entendemos o parece que nos estamos haciendo cargo de esas prácticas porque las ponemos como un eje temático representacional dentro de nuestras agendas culturales pero creo que sobre todo cómo no ser cómplice con eso es lo que a mí me genera tanta incomodidad porque yo creo que toda la mayor parte de mis prácticas incluso lidiar con esa con ese inconsciente colonial como dice Sueli Rolnick intentan trabajar y creo que mi propia reflexión filosófica en torno a las imágenes los imaginarios es mis modos de escritura son prácticas de coloniales entonces tener que tematizarlo a mí ya me parece como un ejercicio que ejerce bueno cierta violencia y también cómo no suponer que a través de eso se hace una restauración de una herida colonial para mí no hay restauración de esa fractura el gran desafío es cómo tratar de pensar a partir de esa fractura en esa fractura con esa herida pero no desde el supuesto de una restauración si evidentemente las propias comunidades hay prácticas de cura como decía ahora Yinka y que creo que también en estos movimientos que a mí sí me parece adecuado llamar metodológicos y no un método pero sí de una comunidad de saberes que se valida a la que aludía Laura por supuesto todas tenemos nuestras comunidades de cura pero a partir como del supuesto de que hay una posible diríamos restauración de esa herida creo que no hay restauración posible y cómo pensar desde esa fractura y a partir de aquí hay un texto que no sé si conocen pero es de muy fácil acceso porque desde Descarga Libre que fue algunas conferencias y un trabajo de Denise Ferreira da Silva y de Ayuna Newman que se titula Se avecina un terremoto y quería hacer una pequeña cita porque me siento muy cerca de esta reflexión y de todo el planteo que ellos desarrollan y dicen cuando entramos a considerar las catástrofes globales de más o menos la última década se diría que solo un reenfoque podría darles alguna respuesta solo un cambio radical tal vez una demolición de los cimientos y desmoronamientos de las infraestructuras de pensamiento harían posible la transformación necesaria para enfrentar los desafíos que están por venir sigo la cita en su intento por trazar una poética feminista negra su perdón la cita ah no acabó ahí el desmoronamiento de las infraestructuras del pensamiento entonces en este intento de esta poética feminista negra su punto de partida es de la decolonización pero sobre todo lo que me parece interesante es que ellos justamente están hacen como una suerte de arqueología contraintuitiva porque sitúan justamente un evento geológico que es hacen como un hipotético guión de un terremoto que sería como el fenómeno previo a una cartografía del espacio de la modernidad en donde que se trata de un terremoto ocurrido en Haití en 1784 que fue la semilla de la revolución o sea me parece muy interesante porque no es como de unas personas que se sentaron en una mesa razonadamente a conversar y a discutir cuál iba a ser la agenda del cambio de paradigma que iban a tener los próximos años sino que un cambio de un cambio infraestructural de tal embargadura que es que derrumba los cimientos de los cuales un lugar está estructurado hace que los esclavos huyan y entonces esa huida les permite elaborar lo importante que era su mano de obra y es ese movimiento infraestructural no una temática representacional sino un movimiento infraestructural el que abre unas condiciones de posibilidad y en ese sentido por eso he aceptado la invitación y me hago cargo de ello digo efectivamente cuando el pensamiento como el pensamiento no es solamente una teoría o algo que uno oye sino que es una el pensamiento es acción efectúa movimientos sensibles y activa o abre una percepción diferencial es donde considero que y que creo que es lo que decías ahora también Ginka cuando decía no basta solamente con que yo esté ahí en esa institución para decir estamos ejerciendo una práctica decolonial sino que esa práctica necesita tener una resonancia más amplia y afectar el entorno el espacio y el modo de organización del medio que hay en ese en ese momento por tanto sobre todo diría que no se trata solo en enunciar aunque estoy de acuerdo con que es importante las historias que nos contamos y los mundos que mundeamos y las historias que que seguimos repitiendo pero no basta con enunciar un orden diferente el enunciado tiene su eficacia opera en una en diríamos en unos niveles de los modos de existencia pero es necesario efectuar también otros movimientos para esa alteración de hecho recientemente a propósito de que estaba trabajando justamente en esta relación entre la imaginación y la invención que me interesa mucho estaba leyendo a lo que se conoce bueno filosofías de la intuición y lo estaba compartiendo antes y hay toda una reflexión que hace Simondón por ejemplo cuando plantea qué espacio poder abrir para que nuestra imaginación nos siga operando con los patrones o los términos en que ha codificado su simbolización o aquello que decías cómo esos modos de ver se transforman en modos de no ver o de ver unas determinadas cosas y no poder atender a otras porque al final nuestros esquemas de simbolización tienen una pregnancia y una fuerza muy resistente y nuestro cuerpo y nuestra imaginación se inclina a esos modos en que se ha generado las relaciones entonces Simondón propone o abre un espacio que está abierto por otros antes en la historia de la filosofía que es el de la intuición la intuición le abriría paso a la imaginación para que la imaginación pueda elaborar o percibir elementos diferentes y bueno no voy ahora a profundizar en la filosofía de la intuición un sábado por la mañana ya lo estoy escribiendo así que quien tenga interés podrá leerlo pero básicamente para decirlo intuitivamente el ejemplo que da Simondón cuando una madre lleva a su criatura al médico y al médico le parece que el niño está dentro de los rangos normales pero la madre dice no está dentro de los rangos normales dice ¿qué hace? y además dice la madre es capaz de anticipar y predecir que el crío efectivamente está incubando un bicho que yo creo que tiene mucho que ver con ese tipo de conocimientos y de otros sistemas de comunidad que no están marcados por ese paradigma occidental o por ese modo de episteme hegemónica y dice ¿qué es lo que la hace tener esa percepción? y dice la intuición ¿pero qué quiere decir la intuición? la intuición es algo que se forma no es que todas tenemos intuición y que esa intuición efectivamente nos aporta conocimiento de la realidad sino que dice se forma gracias a la percepción diferencial o sea gracias a esa observación detenida que ha tenido día tras día en una atención afectiva de vínculo con el contexto de relación como la invitación que nos hacía ahora a algo tan básico y que siempre suponemos que está que es el cuerpo y nuestra respiración y cómo poder a partir de ese trabajo con la intuición ampliar y ejercitar una predisposición a percepciones diferenciales que puedan cambiar nuestros esquemas imaginarios desde los que percibimos el mundo que a lo mejor alguien supongo que la mayoría de las personas que estamos aquí ya tienen cierta sensibilidad a lo que en esta relación a lo que se conoce como pensamiento decolonial entonces no se trata de convencer a los convencidos pero incluso nosotras no sé casi siempre el decolonial el racista el homo es el otro la masa nunca somos nosotras siempre son los otros pero en el fondo hay estructuras que están insertas de manera tan íntima que lo decíamos ahora incluso en pensar que hay una manera de decir las cosas en pensar que hay una manera de hacer en tener el orgullo o la idea del progreso del orden ¿no? o el otro día recuerdo estaba en una asignatura de filosofía y cine que imparto en la universidad y estábamos trabajando con el cine de Manny Cajul y con el texto de la figura dispersa en donde él hace toda esa crítica que tiene el pensamiento occidental esa pulsión esa tendencia a un pensamiento convergente ¿no? que es como que todo tiene que acabar con una catarsis dice incluso las relaciones sexuales no pueden ser pensadas sino a partir de su momento de clímax que es el orgasmo y entonces habla de toda una relación con el silencio y un estudiante me decía bueno pero es que el silencio en sentido estricto no existe ¿no? claro obviamente había escuchado leído a Kate ¿no? y digo claro eso si Manny Cajul no voy a hablar yo en nombre de Manny Cajul pero probablemente diría eso tiene que ver por tu comprensión del silencio porque para ti el silencio es absoluto tiene que ser total quiero decir que incluso cuando pensamos que nosotras estamos deconstruidas de la colonización y de todo esto en nuestros esquemas perceptivos opera de manera tan íntima que cómo poder introducir un sisma como el de un terremoto que ya que ya es difícil de imaginar si uno nunca ha vivido un terremoto ¿no? esa condición sísmica o si nunca ha vivido o ha experimentado bueno creo que en Valencia sí que hay algo de algo de algo de movimiento geológico evidentemente no en los niveles en los que quizás una persona como yo ha sido acostumbrada y lo que Val Flores dice por ejemplo en un libro fantástico que tiene que se llama Romper el corazón del mundo dice romper el corazón del mundo es introducir una quiebra en el ritmo en que se organiza el mundo por eso quedé cautivada y fascinada con el pulso que nos regalaste y que yo me llevo resonando en el cuerpo ¿no? o sea lo primero que nos regalaste antes de una operación discursiva es un cambio de ritmo y si hay algo que tiene que ver si hay algo alguna relación en esta conjunción entre arte de colonización tendría que ver a lo mejor cuando hablo de cambios de movimientos infraestructurales tendría que ver con eso con cambios o alteraciones del movimiento del ritmo del movimiento de la respiración del movimiento de la pregnancia y de las estructuras de nuestros mundos imaginales y perceptivos para entonces poder formar si me permiten nuestra intuición que nuestra intuición es como pensar con todo el cuerpo la intuición no está en un lugar localizado sino que tiene que ver con una experiencia mucho más es una categoría relacional la intuición no se forma no es nunca un trascendental trascendental a priori sin experiencia es siempre en relación con el contexto y con los otros por tanto desde luego no el ritmo entendido como una formalización de lo continuo sino como una pulsión un empuje que permite hacerse un huequito para llevar hasta la atenuación si se quiere sus resonancias y permitir que otras formas de vida puedan respirar y de esto Val Flores dice la ruptura implica violencia como la historia de la esclavitud de la conquista y de los genocidios pero no puede reducir a ella que forme parte de nuestra ruptura nosotros también rompemos rompemos el pan y la tierra cuando cultivamos como dice Moten pero esa ruptura efectivamente es de un tono distinto dice Val nuestra ruptura también es violenta pero no es brutal nosotros no contrastamos con fantasías de reparación la manera como ellos nos rompen entonces a mí lo que me parece muy interesante y sugestivo de ese texto de Val Flores es como para ella romper el corazón del mundo pasa por preguntarse por los modos de hacer la palabra el cuerpo los aspectos los territorios sin una pretensión totalizante no se trata de decir ahora que he visto yo casos de artistas de coloniales diciendo en una sala lo que hay que ver en su cuadro que a mí no me parece un gesto más colonial que ese entonces por eso hablaba de esas contradicciones performativas o sea seré yo quien diga qué es lo que hay que ver y la única mirada posible que hay que hacer de esto es como ahí es cuando para mí se vuelve en un eje temático lo digo con respeto sobre todo por respeto no nombraré a la artista en cuestión y en ese sentido a mí también me interesa justo hablando de eso como es muy complejo porque para articular una subjetividad política una subjetividad de transformación uno necesita constituir cierta identidad pero al mismo tiempo una identidad que tiene que estar dispuesta a deshacerse una identidad que no sea esencialista que está que es permeable que está transformándose que está abierta al cambio incluso como lo decías que eso es como muy propio del mundo gitano o lo que compartías de tu familia el tener que desplazarse territorialmente a un lugar en donde no te reconoces para mantener algo de tu identidad pero que tu identidad tampoco es como una esencia de origen pasa por otro lugar por formas de agregación comunitaria por prácticas que se están haciendo y ahí en ese sentido para mí es muy importante los análisis de Glissant cuando la poética de la relación a partir de justamente su experiencia marcada por los procesos de colonización hace introduce una práctica basada en los desvíos desde el reconocimiento que tienen los alcances de los imaginarios de los rastros de los fantasmas y lo que lo que a mí me interesa mucho de esa perspectiva que le introduce es que si bien Glissant articula ese texto como una defensa de los valores culturales de otros orígenes que no se dejan totalizar también por generalizaciones como la de indigenismo o negritud o black power sino que es inseparable en mucho sentido pero al mismo tiempo le interesa orientar la atención hacia la regionalidad del pensamiento y habilitar una comprensión fuerte de la relación o sea él habla como a través de la lengua como en muchos bueno lugares donde se cultivaba el maíz y los esclavos tenían que sacarlos como venían de distintos lugares también suponer la homogeneidad de un que porque son esclavos son todos iguales o sea toda la hibridación que tenían que generar para poder comprenderse y poder crear una una comunidad pero cómo no renunciar diríamos a la complejidad a su apertura o a su opacidad y tratar de transformar en una categoría clara la de colonial o de decolonial cuando y sobre todo resistirse a esas estrategias de visibilización porque en el fondo es como que parece que porque visibilizamos algo lo estamos resolviendo cuando cuando justo en la conversación previa que teníamos preparando este encuentro Ginka decía muchas veces lo que necesitamos es desaparecer para poder existir entonces hasta qué punto esta hiper visibilización de determinadas prácticas colaboran son solidarias y contribuyen conseguir ejercitando esas prácticas resistentes y por eso creo que lo interesante también problemático de Glissant y que hasta cierto punto es un ángulo bastante insólito es esa tenaz defensa por lo heterogéneo en donde heterogéneo no quiere decir una cosa así de diluir la diferencia sino que una manera de justamente de cuidar la diferencia es que esas prácticas no sean no tienen una pretensión de centralidad ni de hegemonía sino un pensamiento excéntrico que tiende a generar múltiples movimientos que no están organizados que hay un desgarro estructural de una matriz y que no están organizados por un centro bueno diré solo una cosa más porque yo creo que ya el tiempo que habíamos pautado para cada una se acaba pero me parecía que en el preámbulo del libro de Fred Motten y Stefano Harney de los subcomunes o los ultra creo que tiene varias tiene al menos dos traducciones ahora no recuerdo la otra pero se subtitula planificación fugitiva y estudio negro ellos parten diciendo esto termina con amor con intercambio hermandad termina como empieza en movimiento en el entre de varios modos de ser y de pertenecer se dirige hacia una nueva nuevas economías del dar de tomar de ser con y termina con un viaje a un camino completamente distintos y ahí creo que la la el cómo dar un sentido activo al término de colonización cómo desertar a los regímenes de saber en que este nos inscribe y cómo poder estar en un continuo movimiento que no que no sea dejarse capturar por ese ejercicio de fagocitación del colonialismo que se recicla y encuentra nuevos modos de propagarse y estrategias de dominación me parece que es como el gran desafío para resistir a esto que Weisman en arquitectura forense plantea como esa violencia lenta esa violencia prácticamente invisible que ocurre muchas veces fuera de foco que es una violencia de destrucción retardada y que muchas veces solo tenemos señales muy débiles que son casi indetectables como esas que decías de cuando cruzabas ese puente y que necesitan una perspectiva histórica y ahí es donde sí vuelve a tener sentido para mí lo que se llama como prácticas de decolonización y de la urgencia de que esa noción tenga un sentido activo para ofrecer justamente esa mirada más larga que la problemática requiere o como afirma Verónica Gago justamente las sensibilidades expresan la conmoción y reorganizan los umbrales de lo que se considera posible y se enuncia quería hacer una pequeña crítica a lo que se conoce como los regímenes escópicos pero digo pero no lo haré ya lo escribiré también por ahí pero solo digo una cosa que muchas veces se habla de los regímenes escópicos de la modernidad del regímen escópico de la modernidad y como sobre todo el sentido de la visión ha sido cómplice de los procesos de colonización sobre todo el privilegio a la mirada y a mí me habría intentado me habría gustado intentar introducir un movimiento también a esa idea como de el régimen escópico yo creo que justamente uno de los grandes problemas o principios del pensamiento colonial es esa tendencia a la unificación es porque no hay un régimen escópico hay múltiples regímenes que están en disputa es que hay posibilidad también para esa subversión para efectuar distintos modos de subversión y de la capacidad de poder afirmar una diferencia cultural y podríamos preguntarnos si un pensamiento de colonial no comparte precisamente con la creación artística popular rasgos particulares diferentes de los que definen el arte moderno occidental como por ejemplo que no aísla las formas no intenta fijar un modo de representación trabaja imaginando formas alternativas que pueden ser al mismo tiempo de eficacia de forma de densificación de significado y cómo oscilar en esos límites precisamente introduciendo un desajuste incluso generado como decías en esos procesos de esclavización en donde siempre se está fantaseando con la huida pero sobre todo imaginando y creando lo que está por venir muchas gracias bueno muchísimas gracias a las tres ha sido realmente una experiencia fascinante porque si en algún momento la duda era conviene tematizar conviene tematizar esta cuestión y lo que yo he sentido a nivel personal es que lo que aquí se ha puesto en la mesa es no solo se problematiza una cuestión sino desde donde se ha problematizado desde las diversas posiciones da muchas herramientas y genera hoy además a nivel sensible en el propio cuerpo y tiene la experiencia de ver algo que he pensado muchas veces pero hasta qué punto yo mismo estoy colonizado los colonialismos que me atraviesan las disposiciones hoy respondiendo a Yinka me hubiera gustado traer a mi hijo Amadú que es mestizo hubiera y otros y como la disposición de dónde estamos hablando lo que estamos hablando también es parte de un dispositivo colonial el que estoy yo mismo mi proyecto inserto entonces creo que es muy valioso esa forma de decía Viveiros de Castro que la antropología para él era un proceso de descolonización permanente del pensamiento no es que alguien se ha descolonizado es un proceso permanente porque hacer sensible los colonialismos que nos atraviesan a cada cual los pensamientos las formas hegemónicas de pensamiento desde las que miramos percibimos el mundo y cómo encontrar herramientas de exorcismo de esos lugares en los que nos encontramos inmersos y no es efectivamente una cuestión de representación pero quizás sí de un tejido de relaciones donde lo heterogéneo siempre te va a mostrar otras formas las sensibilidades otras son las que te pueden abrir mucho más que los discursos que viene mucho más que los discursos que uno pueda leer o a los que uno pueda ascribirse digamos porque finalmente ese dominio de lo visual y de lo discursivo es una forma también de colonización como entrar por ejemplo como explica Yinka en el flamenco no es simplemente no puede ser simplemente visual o auditivo es como entrar con el cuerpo ahí dentro cuando eso te atraviesa eso es una experiencia de exorcismo y creo que eso es precisamente lo que digamos también me ha conmocionado mucho esto de que todos hemos sido heridos realmente la colonización en el propio mundo occidental en el propio mundo blanco para decirlo todo Paul Viril hablaba de la endocolonización a que haya sido sometido en las fábricas fábricas lugares de esclavización y de sometimiento y de disciplina de los cuerpos incluso Simone Weil que es una de las pensadoras más hermosas que yo he conocido tuvo que pasó la experiencia de la fábrica para vivirlo en su propio cuerpo para entender realmente qué es eso porque no podemos entender realmente qué es ser un cuerpo escalonizado qué es ser un cuerpo racializado hasta tener esa experiencia y creo que ese es el valor muy potente de cómo han circulado hoy las palabras aquí el ejercicio de respiración la autoconciencia del espacio de quienes nos rodean y dónde estamos insertos y quiénes podrían faltar en este momento yo no sobre todo es agradecer por esa experiencia y por esa forma en que podemos encontrar herramientas que son permanentes por ejemplo en imaginación material también Andrea lo que hace es generar propuestas para porque imaginar pensar es una acción efectivamente y hay formas de activar de activar esa imaginación y esa intuición que efectivamente conecta conecta a Yinka en el puente con ancestros afroamericanos que han pasado por allí siendo escabizados y me resulta muy curioso por estas conexiones porque también tanto Copenhague como bueno lo de Copenhague es lo de este el chamán Yanomami y los dos libros que tú has dicho Pierre Clast y es muy curioso porque en el libro que publicamos hay una conversación con Andrea y otros textos muy diversos hicimos con Sonia Martínez que está entre el público una pequeña narración visual que justamente justamente termina con una larga cita de Copenhague como si hubiera sido un mensaje enviado al futuro y Copenhague habla de algo muy importante que tiene que ver con la respiración y Copenhague es un chamán y los chamanes son precisamente los que están en la conexión con lo invisible y esa es la importancia de la invisibilidad y la hipertrofia de la invisibilidad que vivimos como los chamanes o las prácticas chamánicas no solo latinoamericanas sino prácticas africanas prácticas de todas culturas no occidentales son esa conexión con lo invisible que en donde están los tejidos comunitarios Copenhague dice en el libro se llama la chute du ciel es decir la caída del cielo y Copenhague no solo dice que los blancos no sueñan han perdido su sueño porque solo sueñan consigo mismos y en los sueños reside la sabiduría y la conexión con los no humanos con todas las energías del mundo también dice que los chamanes en su conexión con lo invisible ¿qué están haciendo? están sosteniendo el cielo están sosteniendo el cielo para todos es un trabajo de exorcismo para todos si los blancos se empeñan en matar la selva si se empeñan en aniquilar a los chamanes el cielo va a caer entonces yo bueno quería compartir mi experiencia de lo que ha sido esta 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 ronda de de palabras de voces también de imágenes y de respiraciones si queréis decir algo al respecto o queréis que abramos una pregunta al público di di yinga no que ha sido muy enriquecedor me ha encantado un poco como el tándem que siento que estamos compartiendo muchas cosas me ha me ha gustado mucho esto de no hay restauración un poco ubicar y yo creo que siempre para mí hay una eso la pregunta desde qué lado no se toma porque yo entiendo que absolutamente la violencia es demasiado grande y nada es suficiente pero si hay que entrar por ejemplo los mismos museos yo sé que hay una gran cuestión alrededor del devolver y todo eso y por supuesto para mí siempre es como vale estamos hablando del arte pero soy muy consciente de cómo el arte en este ejercicio colonial es como la política blanda en el continente africano son los institutos franceses y todo y el Goethe Institute y no sé que crean maravillosos espectáculos y así contentamos a todo el mundo mientras que sus empresas están ahí robando el petróleo los diamantes y todas esas cuestiones y es como nada es suficiente pero ojalá estuviera también en la conversación el intento de alguna aceptación de la herida que se ha creado porque creo que nosotros estamos hablando de un espacio donde se entiende pero no eso no está no va más allá de este espacio de cierto modo y nada me encantó porque es cierto que no hay restauración pero no los quitemos de la conversación quiero decir que no sea porque no hay restauración que no se haga ningún intento de volver de por ejemplo después del holocausto yo no lo sabía que las comunidades judías recibieron muchísimo dinero que hubo una recompensación de alguna forma como que intentos no sé por supuesto una cosa es hablar en ese espacio pequeño en el que estamos observando y otro que tiene que estar también acompañado por acciones sí grandes aunque no son suficientes era un poco eso porque me me gustó mucho esa restauración pero hay que restar hay que intentar aunque sea aunque no cumple que hayan una conciencia de alguna forma sí yo creo que cuando partes del supuesto de que no hay restauración eso abre un campo más amplio a la composibilidad a componer y a generar posibilidades distintas pero partiendo del suelo diríamos de que lo que estás haciendo es justamente trabajar a partir cuando tiene ese punto de hay una brecha que es insalvable pero justamente evitar esa brecha y desde ahí poder articular otras maneras de hacer o sea no es negar y es decir como no hay restauración posible no hagamos nada y cada cual sigue en su sitio y todo permanece como está pero entre otras cosas porque si sigue así es que además nos vamos a quedar sin mundo quiero decir que es una cuestión ya ni siquiera de buena voluntad sino de sobrevivencia los términos son tan críticos que por eso me parecía interesante este texto porque ellos dicen si queremos si hay una manera de abordar la crisis no tiene que ver con una como lo decíamos creo la última vez que estuve acá una transición hacia el capitalismo verde o a estos movimientos ¿no? de blanqueamiento sino de un movimiento profundo en donde esos cimientos sean transformados y también cuando decía que yo me siento incómoda no seré yo quien diga qué es lo que hay que hacer y no hay que hacer claro y como también con todo el respeto y el reconocimiento que me merecen las personas que han esto de esto o sea como una reivindicación una causa que mueve toda toda su vida la cuestión para mí sería cómo tratar de creo que si uno parte de ese supuesto de que no hay restauración eso te mantiene muy cerca de cómo mantener viva y en movimiento la misma pregunta por qué es en cada caso un proceso un ejercicio de decolonización como era como ese te agradezco lo que la reflexión porque también me permite precisarlo más no es como bueno no creo que es necesario generar otra otros modos de relación pero justamente hay experiencias que no no son reparables o sea no no hay compensación posible digamos porque creo que eso entra en una lógica que me parece súper problemática que es la de la ayuda ¿no? como o de somos del buenismo somos tan progre que además vamos a devolver lo que hemos robado y no sé cómo vamos a devolver toda la riqueza que hemos acumulado durante estos siglos y que nos permiten tener por ejemplo otra experiencia del tiempo tenemos tiempo después como vas a Latinoamérica la gente trabaja todo el día igual hay una razón más infraestructural de por qué hay esa por qué tenemos tiempo aunque decimos que no tenemos tiempo el privilegio del tiempo bueno o una serie de otros privilegios pero creo que cuando se piensa desde ese como que hay una mesura posible eso marca unas lógicas de relación que creo que son muy problemáticas en cambio cuando parte del principio de la desmesura eso habilita unas posibilidades de relación y de acción también resistente diferente estoy totalmente de acuerdo contigo pero ahí es donde digo pero para quién y ahí es mi interés y claro eso es me imagino por ser negra digamos que es como vale este pensar en el British Museum por ejemplo que yo sé que estas preguntas están ahí pero la relación a la fisura del British Museum y del gobierno inglés de todo el dinero porque ahí bueno estamos hablando de dos cosas pero lo que lo que yo siento es que también el espacio del discurso permite que las mismas violencias sigan ocurriendo quiero decir para mí siempre es el problema es como vale estamos sentados aquí diciendo esto pero a la vez Israel está bombardeando a países y nuestros gobiernos están yo hablo por Inglaterra Alemania los Estados Unidos están defendiendo algo que estamos viendo entonces sentir que estás como hablando de algo que todavía no ha llegado a donde tiene que llegar un poco entonces y siempre tengo tengo esta sensación digamos como porque lo de colonial está en un espacio casi insignificante realmente a la hora de de la realidad que están viviendo la mayoría de las personas no entonces eso eso ahí y como todo se se no sé cómo se dice se copta yo creo que lo digo porque muchos países caribeños están realmente pidiendo reparaciones así de claro y por supuesto abriendo esa cuestión claro nosotros entendemos lo que quiere decir no hay restauración pero el gobierno inglés no puede sentarse como ah no pero y es lo que hace no no pero eso a que si no no hablemos así cuando ya se haya propuesto saber decir exactamente para mí es un poco eso es como esa relación entre entre claro como venimos a nuestras prácticas el espacio así digamos tangible no tangible de nuestras acciones que realmente siguen estando como minoritarios y quizás élites ante como eso repercute en la vida normal porque en el fondo a mí me interesa también la vida del día a día entonces eso siempre es una batalla y para posicionar de quién hablamos y para quién que no todo el mundo puede coger esas ideas y digamos disfrutarlas para precisamente cortar tú hablabas de la historiedad que me parece exactamente es como estamos constantemente intentando bueno por eso Cristina Shaw me parece tan maravillosa porque es como no nosotros entendemos como el pasado sigue afectando a nuestros cuerpos pero muchas veces ya es como ah pues muy bien pues ya cortamos todo lo que ha pasado y eso lo estoy viendo veo Disney ahora y la película de Little Mermaid me pareció terrorífico porque es como no podéis ahora plantar el Caribe en el siglo no sé qué con una reina negra no sé qué totalmente obviando lo que pasó ahí en esos tiempos entonces es un poco como como calan estas cuestiones ya a un nivel más mainstream que siguen haciendo unas heridas terribles es solo eso pero absolutamente no hay restauración yo quería quería aprovechar este último comentario y luego quizás podemos no sé cuánto como vamos de tiempo pero el turno de preguntas a esta reflexión sobre el para quién o sea el para quién como realmente se puede pensar esto que creo que ha habido como un reconocimiento en la mesa sobre la cuestión de colonial como metodología que no método como una forma de hacer y todas las formas de cooptación institucional que van más allá del museo de arte moderno contemporáneo o la universidad o todos esos otros lugares donde realmente se tienen que buscar formas encarnadas de poner en a trabajar o poner en acción esas ideas y simplemente quería hacer una pequeña reflexión sobre esa idea del para quién en relación a la cuestión institucional y a la práctica de la edición que era un poco lo que yo quería también traer como modo de escucha profunda de esa aceleración de una atención que pretende desplazar los debates de la representación o de las crisis de la representación que van más allá de la cuestión de colonial y que tiene que ver con los movimientos en las plazas y que tiene que ver con Black Lives Matter tiene que ver no hemos hablado nada de ecología ni de la datificación ni de las plataformas que controlan nuestras miradas y que controlan precisamente las estructuras que construyen el pensamiento y que van siempre más rápido incluso de aquellas instituciones que criticamos por no ser capaces de abordar ese para quién entonces es una paradoja realmente profunda y yo creo que en cuentos como este lo que hacen es invitar a pensar y ensayar esas metodologías a todas las personas que estáis aquí presentes a la universidad y bueno a la comunidad que efectivamente intenta ir más allá de esa palabra arte que me gusta mucho en el concreto en el que está la conversación con David Copenhague y Claudia Andújar donde se habla precisamente que la palabra arte no existe y creo que es importante también ver qué quiere decir esto esas formas de hacer para sin caer en el bonismo tener una posibilidad ética redefinir una ética de un espacio compartido que yo creo que es fundamental son encuentros muy emocionantes porque realmente efectivamente el mundo no se engulle no son momentos positivos pero creo que es importante sostener la pregunta como decía al principio así que bueno creo que lo dejaré aquí gracias bueno pues si alguien se anima le apetece plantear algo alguna cuestión algún comentario estaba pensando en lo que estaba hablando antes Andrea sobre esa vecina un terremoto y pensé en la relación entre el temblor y el contagio y quería articularlo en relación a se tiende mucho a lo perceptible en términos de colonización de colonización capitalismo instituciones los cuerpos institucionales se tiende a ser todo muy encarnado o sea se tiende a ser todo muy efectivo claro me surgía la duda de es una noción rarísima un poco extraña pero lo incorporo o sea lo que no está un encarnado que me parece que también atraviesa y que es muy contagioso bueno y que con eso del contagio trae una imagen impertinente que es la del virus la del virus atraviesa el cuerpo se introduce dentro del cuerpo pero aún no se ha efectuado una relación no se ha actualizado el temblor ocurre se encarna en un tiempo después por así decirlo en el que el virus ya ha atravesado hace un tiempo o sea hay como un momento que no es efectivo o sea que no es corpóreo que no es encarnado digo que me parece también importante rescatar eso porque es lo que siempre se ha llamado bueno siempre se ha llamado desde los 80 el acontecimiento pero digo hay una relación entre el pensamiento cuerpo que tiene que ver con con una relación tan efectiva tan evidente tan perceptible es que me parece me parece raro porque cuanto se tiende a pensar en términos de cuerpo encarnación se sigue entrando todavía en las lógicas de la disidencia la diferencia regulada o sea la diferencia abrupta y hay veces que me da un montón de impotencia se habla también mucho de lo sensible a la sensación pero no se logra escapar de la lógica de poder o se queda como todavía en ese movimiento de atasque y había algo que me parece impertinente que era lo que sacaba Andrea de saber si en un terremoto o sea ese acontecimiento que precede a lo perceptible que digo que es como un encuentro hay un choque también cuando se utiliza lo de grieta y tal es demasiado efectivo pero digo no sé me parece interesante es un poco complicado luego está también la idea del temblor la del ritmo no me sale la palabra pero sí eso espero no haber sido demasiado oscuro gracias yo simplemente decir con respecto a esto que precisamente el texto que invocaba este de Marina Bishmit sobre la vulnerabilidad de los cuerpos en el espacio lo que hace precisamente es desplazar ese argumento que plantea la lógica de los cuerpos por los cuerpos vulnerables y poner el acento en las infraestructuras de las que luego hablaba también Andrea en las formas de por qué los cuerpos son mediatizados de la forma que lo son y que se puede hacer para de alguna forma generar ese temblor de base para cambiar los modos a partir de los cuales nos podemos permitir pensar desde ahí más allá de lo encarnado Sí hay un texto que ahora no recuerdo cuál es de Silvia Cedrici que hace una crítica muy interesante justamente no directamente a Judith Butler pero sí a ciertas teorías de la performatividad que ponen de la performatividad de los cuerpos que ponen demasiado énfasis en los efectos del discurso en los cuerpos y no en los propios movimientos del cuerpo o lo que el cuerpo hace o lo que pasa en el cuerpo que es un texto que tiene de reflexiones sobre la danza que ahora no me acuerdo cómo se llama pero que eso que justamente se avecina o lo que decía antes con ese esfuerzo de intuición lo que la intuición permite que no es del orden de la predicción propiamente porque no opera como proyección sino como de algo que se está organizando y que requiere una disponibilidad distinta que Simondón justamente da el caso de los animales y como muchas veces comunidades de humanos han aprendido de ellos cuando hay una estampida de pájaros o de serpientes lanzándose a ahogarse directamente en un mar porque viene un cataclismo directamente como que muchas veces creemos que la incidencia está en la acción o en cómo modificar nuestras acciones y lo que me parecía interesante de este movimiento de infraestructural es como que hubiera algo que fuera pre imaginativo por decir así o pre activo que es la zona esa zona opaca que es a lo mejor la que podríamos trabajar sobre todo en una sociedad como la nuestra que donde la tiranía de la transparencia nos deja muy poco muy poca ocasión para que lo complejo se abra se abra vida Sonia Bueno muchas gracias a todas ha sido muy emocionante escucharos y simplemente quería hacer otro ejercicio de imaginación cómo hubiera podido ser esta charla o cómo podría continuar esta charla si en lugar de titularse arte contemporáneo y descolonización se titulara desclasificación y descolonización con lo que tiene la palabra desclasificación de clasificar pero también de clase Sí, sí muchas gracias es una muy bonita idea a mí lo de clase me da me recuerda ahora a Madú que me hubiera encantado bueno el vídeo lo verá seguro porque le afecta directamente él es un chico mestizo que va al colegio y sus amigos le preguntan que si hay elefantes donde su madre África es un país la gente piensa que África es un país África es el continente más grande del mundo y de los más diversos entonces por lo de la reparación también no hay reparación lo que hay es ceguera absoluta y yo que bueno que he tenido familia en África la impotencia de los africanos de darse cuenta de que sus procesos de descolonización han sido una falsificación absoluta que Francia sigue chupando todos los recursos que ellos tienen que se les ha impedido que sus propuestas políticas vayan adelante y que ahora aquí hay una crisis humanitaria tan radical de personas africanas que tienen que salir porque no se les deja vivir y aquí son tratados como animales porque se les considera ignorantes se les considera incapaces de gestionar su propia política etcétera todo eso es una ceguera y hablando de clase también en clase de mi hijo que va a la ESO nadie le explica lo que ha sido la colonización nadie le explica lo que han sido las conquistas las colonias que tenía España hasta hace nada y todo lo que eso supone entonces creo que hay mucha ceguera y mucha y mucha desinformación interesada y además ahora bombardeada desde los medios donde hay una guerra cultural salvaje a este respecto y las personas que lo sufren los cuerpos negros es tremenda la violencia a las que están sometidos yo quisiera también apuntar una pequeña reflexión sobre la pregunta de Sonia que me ha gustado mucho porque yo realmente me la he hecho en varias ocasiones y creo que la persona con la que más he trabajado ese espacio casi pre pensamiento de esta idea de la desclasificación es precisamente con Pedro yo creo que Pedro G. Romero cuando habla de qué es el campo y cuando trae una reflexión que pasa de los campos de concentración nazi a los campamentos del 15M Occupy Wall Street Black Lives Matter a los campos de los gitanos como formas de movilización de los cuerpos precisamente ayudan a entender o por lo menos a mí me han ayudado a entender qué es eso de la crisis de la representación en un sentido muy complejo y me gusta mucho esa reflexión que hace cuando bueno que ya la hace Sontag en Auton Camp esta idea de camp de campo pero camp también como queer que igual que dice Pedro en su texto flamenco podemos serlo todos queer podemos serlo todos esa idea de habitar un entre habitar la pregunta a no sucumbir a esas lógicas de clasificación que tecnológicamente determinan todo aquello que nos pasa desde que nos despertamos y cogemos esto hasta que nos vamos a dormir y lo soltamos creo que que bueno que son cuestiones verdaderamente fundamentales y que sin duda van más allá de los debates marxistas de la escuela de Frankfurt y por eso algunas de las cosas que he traído van precisamente en esa línea que van más allá de un debate sobre la clase sino que es un sistema mucho más complejo y que en unas lógicas de simplificación de la comunicación entrar en ello pues se convierte en una imposibilidad por eso de ahí yo creo que es importante sostenerlo y en el caso de las prácticas coloniales y decoloniales la cuestión de la clase de la acumulación de la riqueza de la jerarquía de las distribuciones incluso de la distribución del discurso de la palabra ¿no? es que lo atraviesa todo a mí me cuesta imaginar ¿no? no porque Obama haya sido presidente de Estados Unidos Estados Unidos se decolonizó o sea como además suponer eso ¿no? que las transformaciones tienen que ver como por los lugares de representación que se ocupan que me interpela la pregunta que la inquietud ¿no? que compartía Inca y que el para quién y creo que esa pregunta también nos hace pensar que tampoco habría que pensar que hay como un nivel en que se actúa ¿no? son muchos los niveles en que se actúa y hay niveles de acción política económica estratégica en que hay que poner la discusión sobre la mesa y es como quiero mi Moai y lo quiero en Isla de Pascua que yo no me atrevería a reclamarlo porque es un proceso de colonización chilena en un lugar que está prácticamente a la altura de Haití ¿no? pero bueno se dice que Isla de Pascua es de Chile por un proceso de apropiación que tiene la misma lógica diríamos colonial y creo que hay algunas acciones que necesitan ser así acciones directas de negociación en esos términos pero que no todas las situaciones piden lo mismo ¿no? y creo que sobre todo las situaciones de las prácticas sensibles que son a lo mejor el pensamiento sensible o aquello que escapa y que desborda el concepto que es donde yo diría que se mueven sobre todo las prácticas artísticas a lo mejor piden para que se formen determinadas situaciones que desincorporen esos esquemas corporales que estábamos diciendo que no son solo ideas sino que son esquemas corporales de percepción a veces piden suspender para quienes están dirigidos ¿no? porque ahí nos permiten entonces crear unas zonas y unos espacios que no están tan dirigidos por la lógica de los efectos sino que generan un afecto diferente una disponibilidad distinta que luego puede revertir de otras maneras entonces pensaba como por una parte cómo poder seguir como mantener la complejidad en términos de niveles de acción de participación de de eso de estar atentos a qué es lo que la situación pide de nosotros de no homogeneizar como que haya una práctica una manera de hacer y un modo de reconocer y por otra parte cómo no renunciar a esa complejidad en términos de todos los ejes que lo atraviesan y a mí me interesaría mucho una discusión de ese tipo de clase porque lo estábamos conversando justo con Antonio Gómez Villar que tiene un trabajo sobre la literatura del desclasamiento como la figura del desclasamiento acaba siendo súper clasista también ¿no? o sea como que se supone que desclasarse es adoptar un hábitus un comportamiento y si no como que igual hay un criterio de lo que es estar desclasado o no sé como que se imponen yo me acuerdo haber estado una vez en una situación súper bizarra que también también no daré nombres por respeto a las implicadas en Madrid en un encuentro internacional queer en donde en la fila en la que estábamos unas personas le decían a otra que no eran lo suficientemente queer o sea como situaciones de este tipo de cuando hay una consistencia imaginaria que se cierra un código que se significa cierra su potencia o sea cierra sus posibilidades de de seguir activando un un movimiento y creo que ese cruce clase desclasificación con decolonización y cuál es el lugar que tiene las prácticas sensibles y las políticas de la imaginación y economía de ¿cómo lo dijiste? Economía poética ¿no? Era la sí economía poética de la que hablabas bueno creo que abre un campo efectivamente yo quería decir una cosa muy breve muy breve con respecto a lo que ha dicho ahora Andrea pensando en esa idea de la desclasación y de cómo lo plantea Pedro que tiene que ver en el caso concreto sobre los procesos de emancipación en el caso del pueblo gitano y de una comunidad sin estado pero yo creo que también forma parte de la crisis actual precisamente esa reflexión sobre la emancipación y la libertad solo hace falta ver las condiciones políticas del presente y hacia dónde nos dirigimos es decir parte de todos estos debates de alguna forma tienen que ver con esa capacidad de reimaginar una posible forma de entender qué es aquello que significa libertad o emancipación ¿no? Bueno ¿otra pregunta? Hola ah sí bueno primero muchas gracias por la charla y tengo una pregunta para ti Inca quería preguntar el fin de lo que hablaste dijiste cuál es el fin de descolonización y bueno yo tampoco soy española entonces de vez fue un malentimiento del idioma pero quería preguntar si puedes repetir lo que dijiste para que puedo entenderlo mejor o sea cómo llegamos al fin dijiste el fin de descolonización ¿no? y sí eso quería entender mejor no sé si he escuchado muy bien porque ahí no está claro cómo recibimos lo que se habla pero creo haber entendido sobre esa cuestión del fin pero quería decir fin en el sentido de el objetivo más que exactamente no sé si no exactamente dónde para nada pero bueno a mí me parece interesante como ¿por qué el museo quiere descolonizarse? yo sé yo sé yo sé las personas que varias de sus varias formas de sus múltiples formas han intentado yo creo que tiene que ver con una cuestión de valor yo sé que para mí de una forma muy básica es simplemente una necesidad de darle valor a todas las referencias que he tenido alrededor mía que se supone que no tenía ninguna y darse cuenta hasta qué punto no ponerlo en el centro porque también eso me parece muy interesante dentro de esa bueno y Glissant nos ofrece como ese espacio de estar entre una realidad y otra es un espacio entre una cosa y otra es un espacio real donde muchas personas se construyen donde entiendes que tienes muchas por eso también empecé así yo ya tengo a Ghana Jamaica Nicaragua Guadalupe España todos confluyendo aquí y es un sitio real pero digamos yo entiendo donde desde este sitio que supuestamente no es un sitio uno tiene que reivindicar de alguna forma o realmente celebrar las prácticas que siempre se han usado para existir porque creo que en el fondo es eso también son siglos de gente haciendo cosas que ahora podríamos nombrar decolonial pero que son resistencias que no se han nombrado que no sabían ni que lo estaban haciendo pero lo estaban haciendo entonces yo creo que mi pregunta es ahora cuando no hay digamos me interesa simplemente realmente me interesa como ¿por qué quieres descolonizar? quiero decir ¿de dónde sale la necesidad de una institución que a la vez mantiene en sus archivos muchas cosas que digamos lo decolonial de un museo sería cerrar quiero decir no, no realmente como que realmente sería totalmente como nos está ofreciendo Andrea que se caiga porque realmente para avanzar se tiene que caer y lo decolonial sale de una ruptura sale precisamente de una problemática donde varias personas varios grupos varios seres varios muchas cosas han hecho han hecho real su posicionamiento entonces me intriga eso es más eso el fin como ¿cómo entiende el museo la decolonialización? ¿por qué lo quiere hacer? no sé si eso ayuda ¿no? es más eso como me fascina porque no sé es más esa es la pregunta bueno muy rápido simplemente bueno agradeceros otra vez por estas ponencias que han sido fantásticas y seguro que nos llevamos muchísimas cosas a casa hoy bueno mi pregunta vendría a ser un poco así en abstracto a ver si podéis responder con alguna cosa o algún comentario simplemente ya que estamos en la Universidad Politécnica en Bellas Artes y en la Comunidad Valenciana si podemos situar un poco en este sentido geográficamente o en la actualidad en el presente respecto a qué condiciones de creatividad o qué posibilidades más bien de creatividad existen en estos para realizar este tipo de exploraciones porque cuando comentaba por ejemplo Yinka respecto esta anécdota de la de la esfinge ¿no? pues yo pensaba bueno es que la comunidad valenciana está llena de esfinges ¿no? precisamente entonces bueno simplemente esto si podéis comentar algo al respecto Pues gracias por la pregunta la verdad es que cuando preparaba la presentación tenía un millón de citas más desde concreta y uno de los puntos de acceso de entrada era precisamente la cuestión de la educación y también el emplazamiento estamos en una universidad y yo trabajo en una universidad en Londres y pienso mucho sobre estas cuestiones y efectivamente yo creo que pensando en esos espacios de posibilidad y de emancipación creo que bueno que es una fortuna que podamos estar hoy aquí dadas las condiciones políticas en las que nos encontramos en esta ciudad conversando de esto ¿no? y yo creo que eso simplemente ya de entrada hay que aplaudirlo como lugar de lo posible pero quería hacer como una breve anécdota de concreta porque tenemos publicamos un texto de un chico brasileiro que se llama Flavio que escribe una narrativa especulativa donde una mujer creo que es del siglo XVI que tiene las posibilidades de comprender los inicios de la medicina tiene un viaje en el tiempo una especie de sí, un viaje en el tiempo y pasa de un estado de trabajo y de aprendizaje hace varios siglos y se transporta al 2021 y empieza a encontrarse con todos estos artilugios como una pantalla que no reconoce y empieza a hacer como una serie de descripción de todo aquello que a sus ojos no existía con anterioridad sin embargo empieza a establecer precisamente un reconocimiento con las estructuras arquitectónicas reconoce una pizarra reconoce una silla reconoce una estructura y reconoce un cuerpo digamos de jerarquía de conocimiento muy específico algo de lo que deberíamos realmente continuar movilizando desde estos espacios en los que estamos aunque es muy complicado por las razones que ya sabemos es realmente hacer lo que decimos como lo que contaba Yinka de su propia familia desplazándose para encontrar un lugar desde el que operar con todas las contradicciones que eso conlleva pero ¿qué se puede desde la universidad ofrecer para seguir pensando otras formas de las que la educación o la autoevaluación incluso las formas de evaluación o de autoevaluación pasen por comprender estos procesos en nuestros cuerpos es algo en lo que yo pienso muchísimo en la práctica docente y una invitación que abro también a la sala vale vamos a hacer la última pregunta si os parece y nos iremos a tomar algo ahí fuera que creo que nos están esperando algunas muchas gracias pensando en lo que ha planteado Andrea de la necesidad de un brusco movimiento para la posibilidad de que se abran otras vías de otras posibilidades otro abanico de posibilidades me ha venido a mí cuando el chico este ha comentado a nombrar lo del virus y entonces he pensado un poco así evolucionadamente en el tiempo cosas que han sucedido así como un terremoto aunque no sea a nivel estructural que sí que han habido un momento a lo mejor o determinados momentos de posibilidad de cambio hablemos de en mi época por ejemplo cuando murió Franco luego por ejemplo en el 15M también que hubo mucha o el principio de la democracia aquí y lo último por ejemplo que sí que a todo el mundo y a todo el mundo hablando realmente es todo el mundo afectó y sí que parecía que daba como perspectivas de otras posibilidades fue la pandemia que a todos parece que impulsó como una posibilidad o una ilusión de que las cosas podían transformar o empezar a plantear cosas de forma diferente sí es cierto que en todas estas posibilidades en estos terremotos siempre las cosas sean o sea el capital es tan brutal que lo transforma para ellos mismos todos sabemos que quienes contaminan van a tener posibilidades de invertir en fábricas de descontaminación entonces a mí esto me deja un poco porque es verdad que lo de la pandemia sí que parecía que todo el mundo estaba dispuesto a ser solidario a cambiar una perspectiva de posibilidades y luego vemos como se lo come el capital se lo va atragando todo entonces no sé era una reflexión que me apetecía hacer sí bueno yo quizás solo decir muchas gracias gracias por tu pregunta además que viene muy desde un nacer de una práctica de haber visto justamente como conmueven los cuerpos esos microorganismos imperceptibles claro sí yo no me había dado cuenta ahora que les oigo me doy cuenta de sí de los impactos que tiene un terremoto un movimiento pero a mí lo que la reflexión que me viene es que no hay transformación sin proceso ¿no? esa justamente durante la pandemia cuando la gente creía que todos no íbamos a hacer cuando porque bajaba el jabalí caminaba por paseo de gracia íbamos a salir de allí todos transformados es como un pensamiento quisiera decir mágico que no ojalá lo fuera pero no hay transformación sin proceso y eso es lo que es interesante de los movimientos sísmicos es que algo se desbarranca gracias a los pequeños e imperceptibles movimientos de placas y cuando se desbarranca no hay recomposición posible o sea no hay un volvemos como antes entonces yo más bien quería poner el énfasis también en ese pequeño movimiento geológico de capas que genera un desplazamiento que no no hay manera de volver a esas premisas anteriores y ahí en ese sentido Ginka lo primero que ahora decía hay que bailar no o sea justamente por eso a veces a mí me parece operativo suspender la pregunta del para quién porque entonces te pone muy radicalmente en el aquí y ahora cómo se modifican mis prácticas cómo modifica mi entorno y ese movimiento micropolítico que resiste al discurso hegemónico de la impotencia porque alimenta toda la consistencia imaginaria cuando vemos esas conferencias espectaculares y uno se va aplastado a su casa es como si hay una cuestión muy narcisista que uno no puede dejar de parecerle maravillosa a esa persona que tiene ese conocimiento tan espectacular de la realidad y de lo que nos va a suceder pero qué capacidad de cambio habilita entonces esa posibilidad de la pequeña transformación de cómo si tu vida volvió a ser la misma después de la pandemia o en qué medida esa experiencia que te atravesó transformó tu relación con tu medio y lo reorganizó e introdujo un potencial diferencial no reversible o sea un diferencial permanente creo que nuestro para mí el compromiso está como con ese con esa mirada diría y creo que esto es muy propio justamente de esas prácticas de conocimiento excéntrico que muy ancladas muy dispuestas a transformarse y ancladas al contexto a la relación con el tiempo y a lo que ese tiempo está pidiendo sin idealizarlo por supuesto y si remataría contigo Andrea estoy totalmente de acuerdo y por eso creo tan profundamente lo que dije nada más empezar que el baile o realmente trabajar digamos que una cosa habita un espacio en el imaginario en el pensamiento en la cabeza cuando realmente permites que atravese el cuerpo de alguna forma aunque no entendí ahora hablaremos porque no te pude escuchar bien pero me parece que ahí se abre la posibilidad yo pienso mucho en las personas esclavizadas que es como imagínate tú no ves te han quitado tu niño esta es una situación que es imposible que es literalmente imposible y gracias a todo el conocimiento y no conocimiento el hacer el hacer de estar en comunión de tener pequeñas canciones de literalmente bailar y digamos que en muchos sitios eso el poder de eso se entendía y por eso los tambores por ejemplo fueron ilegales porque tenían un poder tan grande de precisamente permitir a la gente ver una posibilidad a pesar de lo que estaba delante de ellos entonces me parece que la cosa que nos que que se ha extraído de realmente estar en escucha porque no escucha desde el cuerpo también con los demás es muy grave porque no no podemos concebir otra realidad de alguna forma pero me parece que se mueven tantas cosas que ni entendemos a ese micro nivel en lo que estábamos haciendo antes respirar también me parece ofrece posibilidad entonces como aferrarse ahí creo que puede puede nada más en hacerlo ver que algo sí se propone ¿no? no sé bueno muchísimas gracias a todas las personas que estáis aquí y como os decía si os apetece hay un pequeño aperitivo ahí fuera que podemos compartir y así charlar cuestiones que sean antes igual no te hemos escuchado del todo bien bueno podemos comentar cualquier cosa muchísimas gracias por venir y nos vemos aquí fuera muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 gracias